Voy a comenzar a olvidarte de una vez Arrancando de mi mente este amor tan deseado Voy a prometerme no volver a dedicarte Otro sueño de mis noches, un suspiro apasionado Voy a comenzar a olvidarte de mi vida Tus recuerdos y caprichos, tus rencores y mentiras Voy a prometerme olvidar aquel pasado Que me llevas hasta el fracaso por tu amor apasionado Voy a prometerme no volver a verte Aunque me muera por tenerte Aunque en mis noches yo te enumbre De repente, aunque en mi cama extrañe el roce de tu piel Voy a prometerme olvidarte al despertar en la mañana Te encontrabas a mi lado aquí en la cama Hoy despiertas en sus brazos junto a él Voy a prometerme no volver a verte Y aunque sufra de amor, sabe sobreponerte Voy a comenzar desterrando de mi vida Tus recuerdos y caprichos, tus rencores y mentiras Voy a prometerme olvidar aquel pasado Que me llevas hasta el fracaso por tu amor apasionado Voy a prometerme no volver a verte Aunque me muera por tenerte Aunque en mis noches yo te enumbre de repente Aunque en mi cama extrañe el roce de tu piel Voy a prometerme olvidarte al despertar en la mañana Te encontrabas a mi lado aquí en la cama Y hoy despiertas en sus brazos junto a él Voy a prometerme no volver a verte Y aunque sufra de amor, sabe sobreponer A coacha que apasioné el roce de mi después Se acentua la instruction con la camion Y aunque принü Continue to getme de siempre Y aunque se acercie y te acercie Lo sé y te acercie Y aunque se acercie Lo sé